Da comienzo el partido en el Teatro de la Castellana, en lo que es el Bernabéu. Dusan Blaubitz, Juan Guillermo Cuadrado. Balón que está llegando, Angelito de María. Este pase tiene potencial. Y no, parece que esto no va a contar. Esto no vale. Estaba adelantado. Carvajal. La tiene ahora Valverde. Ahí está Cristiano. Bárbaro Luquita, qué buen pase ha metido a Madrid. Pero esta vez no le salió. Es el líder de la ventaja para la Juve. Pero no hay ventaja, suena el silbato y se viene la jugada para atrás. Hermosa barrida. Angelito de María. Atento, se viene al gol. Goloso. Ya volé un recurso maravilloso en el momento justo. Es una verdadera oportunidad ante el alquero. Viene el arquero que ha parado un disparo dificilísimo. Vinicius. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Pelotón que acabo de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Kostic. La tiene ya el Real Madrid. Ahí está Cristiano. Ahí le queda y puede ser. Puede meterla. Tapó bien ese centro. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Ataca por la banda la Juve. ¡Bien tapado ahí! Di María. ¡Di María! ¡Brillante este Burse Courtois! Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Despeje la jugada continúa! ¡Modric! Alok para Vidi Junior. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos peligro. Final del primer acto. Ya gira el balón en la segunda parte del Real Madrid. Te dejará todo para empatar el partido. Y se metió por ahí. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! Real Madrid con argumento para atacar por fuera. ¡Neymar ahí la tiene! Estos de un parador histórico. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. córner en corto bastante complicado desde esa distancia Ángel Di María Di María en el ataque con muchas opciones una falta que frena, una jugada peligrosa a ver qué dice la referí, para mí tendría que ser Tarjita Si yo estuviera en esta defensa y con esta regla estaría muy preocupado de estos chicos Ahí lleva la chimpombe, se va el ataque pero no logran seguir con el ataque Señores, si la lluvia es la que tiene la posición de la pelota hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer fíjate esto que estamos viendo hoy encima que van adelante en el marcador qué más se les puede pedir Veremos si pueden ampliar el marcador Excelente bloqueo Este es bueno, parece buena ¡Goloso! Esto vale doble amigos Estas reglas hacen variar las posibilidades y el valor de Vico requiere una defensa aún más atenta ¡Sí, Valverde! Le llega a cruz esa pelota Ha bloqueado la pelota de ese centro Luquita Madrid Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que es decente pero había que agarrar esa pelota Cambio ahora para la Vecchia, Señora Toni Kroos ¡Le está esperando Vinicius! Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Federico Chiesa Esta era una jugada que prometía a ver de qué color viene la tarjeta de la referencia es que saca algo ¡Penulta al área! Vinicius Junior ¡Le sale un contragolpe! Ahí la tiene, ha recuperado el balón Bien, ahí ese pase filtrado ¡Oh, vacío! Y todos de pie Courtois, magnífico Di María buscando quién encuentra su pelota Y hasta acá llegamos para el Real Madrid se ha terminado lo que ha sido una pesadilla Sí, 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 sí y sí, 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 sí